Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí estamos en la nota del parche para PC, para Europa y Norteamérica. Así que espero que sea de utilidad y darle un pedazo de like al vídeo si es así. Bueno, hoy se vienen cositas guapas, aunque es un parche bastante flojo porque de hecho no tenemos eventos. Ya os adelanto, los eventos vendrán después de la gala, el día 26. Que os recuerdo que la gala, el Calphion, que ya sabéis que es una feria que hace Peravis donde va a enseñar el futuro contenido de Black Desert. Nos van a enseñar seguramente la clase nueva, nos van a enseñar cositas del mapa, bueno, un montón de cosas nuevas y posiblemente nos enseñen cosas de Reino de Hasso y demás. El futuro nuevo mapa que llegará posiblemente este año. Estaré en directo en mi canal de Twitch, ¿vale? Será a las 9 de la mañana, horario España-Península, así que si queréis estar por allí, pues más o menos depende de dónde viváis, pues tenéis que mirar a ver cómo coinciden los horarios, ¿vale? El directo posiblemente durará unas 3 horas aproximadamente, así que bueno, allí estaré con algunos compañeros, algunos moderadores de mi canal de redes sociales y demás. Así que os acompaño en esta gala, si queréis estar allí, pues agradecido estoy de que me acompañéis en este caso, ¿no? Pues en esta gala van a presentar un montón de cosas, entre ellas pues los nuevos eventos y demás. Así que yo que vosotros no me perdía, perdería ese directo. Bien, a raíz de este parche, pues en la nota del parche lo que han puesto es que ahora han metido a este NPC que te da la posibilidad de reiniciar las habilidades y los addons de vuestro personaje, que se encuentra en el menú de escape, guerras y arena, básicamente es en la arena donde han metido a este NPC. Algunos cambios sin importancia a las clases y que han metido algo muy interesante, que sería una valla, ¿vale? Lo que sería una granja de 10 casillas, 10 huecos completamente gratis, simplemente por hacer una misión. Recuerda que en BrazDS actualmente solamente podemos tener un total de 10 de estas granjas, por tanto, si tenéis actualmente 10 colocadas, da igual que sean de 6, de 4 o de 10 huecos, si tenéis 10, tenéis que eliminar una para colocar esta, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Muy fácil, habláis con este NPC, ¿vale? Que se llama Liana, se encuentra en todas las ciudades. Yo me encuentro en Calcium y está justamente aquí en la salida. Habláis con ella y os va a dar una misión, que pone algo de granja, de hecho no es una misión diaria, ¿vale? Que salen los dos simbolitos, no, es una misión normal. Esa misión, ¿vale? Lo explico para si eres muy nuevo o no sabes muy bien cómo funciona, te va a mandar aquí, ¿vale? A Granja Finto. Y a Granja Finto hay aquí un NPC, sería la Martina, que te va a dar otra misión, ¿vale? Te va a pedir que recolectes patatas, te va a pedir que aquí lees una valla, ¿vale? De tres huecos, etcétera, ¿vale? Tienes que ir siguiendo lo que te vaya diciendo la misión. Así que cuando habléis con ella, mirad bien en el menú de sus misiones cuál es la que sigue la continuación de la que os ha dado este primer NPC, ¿vale? Tienes que buscarla, lo digo porque si hay algo muy nuevo, esta NPC concretamente te va a dar un montón de misiones, ¿vale? Que sale con el símbolo del pico como de recolección. Lo que tienes que hacer es buscar justamente la que pongas cultivo. Eso es como una especie de guía, entre comillas, que te va a enseñar a cómo funciona el cultivo y demás. Pues bien, de esa manera ya podéis tener una valla gratis. La valla es de las grandes, la normal, pero si eres maestro 1 en cultivo o superior, puedes intercambiar esta valla que te regalan por otra que sería pues la de maestro, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Lo que han puesto es una misión que esta misión se puede aceptar en cloud, ¿vale? Que es el mercader de una menguante en Belia, que está justamente al lado donde estamos haciendo la misión. Y le entregas esa valla que te da la NPC que os acabo de enseñar, más semillas misteriosas por 3, más lingotes de oro de 100G por 2 y te da una valla pues la pequeñita, la de maestro, ¿vale? Por si queréis tenerlo todo bien colocado. Así que está bastante bien. Otra cosa muy, pero que muy interesante, ¿vale? Es que ha aumentado un 20% el número total de animales salvajes, que serían jabalí, alce gigante, lobo, leona... Bueno, básicamente ha aumentado un poquito lo que serían los enemigos que se suelen recolectar para sacar carne. Así que imagino que ahora se podrá sacar un poquito más de carne. No lo he podido testear, pero si alguno lo quiere testear y me lo quiere dejar en un comentario, agradecido estoy. Ahí lo quedó fijado para que otros jugadores lo puedan ver y puedan ver si realmente merece o no la pena. Han cambiado algunos nombres de algunos enemigos, algunas cosas de sin importancia. Ha aumentado el precio mínimo de lo que serían alfombras, cabezas de oso, de zorro disecada, cositas para la mansión o tus casas. Y también ha aumentado o han cambiado la zona de Giffinrasia, la subterránea, ¿vale? Parece ser el número de decimadoras. No sé muy bien qué enemigo será, porque no he delineado en esta zona, pero parece ser que ahora salen más enemigos de este tipo en Giffinrasia. Pero han disminuido la posibilidad de obtener objetos de estos bichos, un 20%. Además te dan menos puntos de combate y de habilidades. O sea, básicamente ha aumentado el número, pero han nerfeado el drop y la experiencia. Así que bueno, si grindeáis por Giffinrasia para que sepáis si encontráis este tipo de enemigos, ¿vale? Bien, han añadido en este parche también el conocimiento, ¿vale? O lo que sería, mejor dicho, sí, conocimiento, no sé si el título también, de lo que sería el Nubber Key Cant, ¿vale? Que esto sería la skin de Nubber, ¿vale? Que si alguno la tenéis, pues ahora vais a poder conseguir conocimiento 1 y 2. Pues no sé muy bien quién te lo da, pero bueno, creo que si lo tienes en el inventario ya te lo da automáticamente. Así que bueno, nada en el otro mundo. Otra cosa muy chula, ¿vale? Que ya lo comenté en otro vídeo, es que ahora podemos eliminar objetos, ¿vale? Seleccionando varios de ellos, ¿vale? Por ejemplo, le damos aquí, ¿vale? A la papelera y vamos seleccionando, pues, diferentes objetos. Por ejemplo, este, ¿vale? Podemos seleccionar uno de la cantidad o incluso todos. Como veis, se van seleccionando. Le damos a eliminar y ya lo podemos eliminar a todas. Podemos seleccionar un total de 20 objetos. Eso está muy, pero que muy bien. Han puesto también la opción de poder ordenar el mercado central, pues, como tenéis en el inventario. Por orden de refuerzo, grado, etcétera, ¿vale? Que también puede ser bastante interesante. Han cambiado cositas de interfaz y algunos errores conocidos y demás. Y por supuesto, han mejorado, han cambiado, pues, lo que sería el bazar de perla. Echadle un ojo, como siempre digo, que quizá hay algo que os interese, quizá no. Siempre hay algunas ofertas, siempre hay cositas interesantes. Pero sobre todo, os digo de que el día 26 es la gala de Calfion. La gran feria de Peravit, donde nos van a enseñar cositas interesantes. Ya habéis visto el teaser de la nueva clase. Ya me habéis dejado muchos comentarios que os parecen muy guapas, muy espectacular. Y también, pues, como recuerdo, el día 6 de abril, ¿vale? Se viene el nuevo mapa de nieve a hablar de ese PC. Por tanto, tener paciencia. Esperar con ganas de ese mapa. Porque es que, además, seguramente, esto es teoría mía, el día 6 de abril no solamente venga el mapa de nieve, sino que también vendrá la clase nueva con el mapa y posiblemente tengamos temporada. Es muy raro, ¿vale? Porque la temporada actual, que todavía está vigente, termina el día 30 de marzo. O sea, prácticamente el último día de este mes acaba. Justamente con el parche. Es decir, la semana siguiente, después de esta nota del parche, acaba la temporada. Y esto viene después de la gala, obviamente. Entonces, seguramente, la nueva temporada empiece con el nuevo mapa y con la nueva clase. Así que ahí lo dejo todo. Veremos a ver qué tal le sale y a ver si os animáis un poquito más a jugar a hablar de ese, que está un poco la cosa, pues, de capa caída. Pero, bueno, es normal. Verás cómo ahora se os ha levantado los ánimos. Así que os espero a todos en el directo el día 26 de marzo a las 9 de la mañana, recordad. Y nada, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos. Chao. Chao.